Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a traer otro poco más de Valkyrie Connect vamos a ver qué han añadido en la segunda temporada del sexto aniversario y medio que a veces ya no sé ni hablar vamos a liarlo un poco, a echarnos una risa también sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sea se os ocurra, en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre cuando sé con respeto y educación que estamos aquí para pasar un buen rato así que he dicho que a veces no sé ni hablar si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros, es completamente gratuito y ayudar al canal a que queréis que podamos llegar cada vez más lejos vamos a empezar, vamos a liarla un poco porque es inevitable, vamos a liarla eso ya digo, es algo que se escapa a nuestro control, pero vamos a intentar liarla cuanto menos mejor porque queda a veces feo han añadido un nuevo personaje de Gran Sorteo los Gran Sorteos recordamos que podemos coger tickets para intentar sacarlo a ver si hubiera suerte, es un Belfer jubilante, magia de oscuridad antes no sé si era a distancia y neutro me parece que sí darme un segundo era a distancia sí, pero era de tierra y ahora es de ya lo podemos mirar aquí tampoco vamos a ir al otro lado vale, hemos dicho mágico cambia de tipo y cambia de elemento bueno, está bien habilidad de acción lo digo, vamos a calmarnos vamos a calmarnos porque la lío ya solo con la lío habilidad de acción almohada, dulces sueños a todos los aliados círculo de oscuridad 3 turnos agitación física 3 turnos al afecto a héroes de oscuridad y furia 3 turnos a todos los enemigos les hace 250 de daño de ataque mágico de oscuridad les aplica corromper, dormir y silenciar durante 3 turnos pero solo afecta a héroes de tierra a los 4 enemigos más cercanos en vez de 250 de antes 200 en vez de corromper, dormir y silenciar les aplica prisión sombría y miedo 3 turnos pero lo mismo afecta a héroes de tierra a los 3 enemigos más cercanos les hace el 200 como antes pero en vez de prisión sombría y miedo les disminuye el 40% la defensa mágica 3 turnos y le aplica agotar 3 turnos pero solo afecta a los de tierra o sea, disminución a todos pero agotar solo a los héroes de tierra 3 turnos igual a los 2 enemigos más cercanos lo mismo 200 de disminución y valer lo de abajo 200 del daño mágico de oscuridad y disminución del 20 en vez del 40 que he dicho que a veces no se nega pero bueno en vez del 40 el 20% de la defensa mágica limit bars agujero negro a todos los enemigos 40% del daño medio de ataque físico y mágico de oscuridad 5 veces a todos los aliados aumenta el daño el ataque físico y mágico 5 turnos 10% aquí ya no va a cambiar o sea estos valores son porque hemos puesto lo máximo resistencia al gran campo de gravedad no resistencia al campo de gravedad 100% vitalización el héroe constante aumento del 50% los pv bastante bien al héroe se aplica frenesí en rito se aplica frenesí 10 turnos se aplica ráfaga el frenesí solo es la apertura y la ráfaga es constante aumento de la barra de habilidad 10% aumento del 30% de la defensa física y mágica y aumento del 50% de los estados alterados 5 turnos bueno no está mal no pinta mal eso como siempre si tienen suerte pues inténtenlo nosotros a lo mejor guardamos los tickets para otro momento por si acaso porque ya saben que nuestra suerte es muy escasa y la tenemos que aprovechar en los momentos adecuados porque si no queda feo vamos a lo que si vamos a tirar es a esto las tiradas que nos hemos dejado y las 6 que nos restan a lo mejor 2 días antes o 3 días antes de que vayan a poner el 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 siguiente evento tiramos los que nos lo que nos falte o si no ya iré viendo pero que más o menos para que para saberlo 2 no estoy por darle no sé que no va a salir nada pero digo estoy por darle para para evitar el sufrimiento vale un segundo vamos a limpiar y cuando lo preparemos pues ya volvemos así que vale pues ya hemos limpiado que que se nos juntan unas un se juntan ahí un montón de objetos que ya digo que a veces no sé ni hablar pero bueno que le vamos a hacer iba a decir una cantidad de mugre pero iba a sonar feo entonces digo no me lo imaginaba esto también es objeto de personaje si le digo si si fueran personajes si fueran objetos que pudiéramos usar con todos pues bueno pero son objetos de personaje que llegan a un número y no vas a hacer nada más con ello pues bueno dos nada al menos resistencia así que eso siempre viene bien pero lo demás nada de nada tres nos ha tocado una buena mmm exactamente no voy a acabar yo la frase todos repetidos no tenemos apenas apenas lo tenemos veces suben nos dan cinco pociones y tenemos mil ¿cuántas veces nos han podido salir? no voy a decir no voy a ser yo el que lo diga no voy a ser yo el que lo diga vale entonces Belfell el nuevo personaje han puesto coliseo han puesto ataque de puntuación que creo que ya estaba el otro día sí no han puesto ningún objeto para que compremos nuevo le estoy echando un ojo a todo para no liarla han puesto el resplandor de medianoche objeto para magia a distancia 260 de ataque mágico con vida la habilidad que da el objeto es oscuridad en la luz nivel de habilidad a ver al enemigo más cercano le hace 40% del daño medio del daño medio del daño de ataque mágico de oscuridad tres veces disminución del 2% de la defensa mágica un turno y cegar y dos turnos al enemigo más cercano le hace lo mismo pero en vez de cegar maldecir bueno puede ser a lo mejor un objeto que merezca la pena siempre y cuando no salga pero siempre y cuando se pueda farmear porque tengamos el equipo y no salga cosa que por ahora las 7 estrellas están un poco complicadas a ver si no he visto mal son 4 de oscuridad y uno de a ver vale bendicador a gel fantástico un momento a ver no vamos a verlo en 7 estrellas mejor vale ninomae nobel takahashi levin usada pecora esta como no la fuimos fuimos de aquella manera que se nos despistó y no la cogimos fantástico vale si podríamos intentarlo pero vamos a probar esta prepararé esos que más o menos hemos visto que tenemos el equipo para poderlo hacer que ya digo creo que nos dará y como tenemos que traerlo un par de días antes de que eso para ver las tiradas y y ver si podemos pues así lo hacemos más tranquilamente el de 7 estrellas y todos están contentos porque en este no gastamos mucho tiempo y podríamos hacerlo pero como siempre digo el problema de las 6 a 7 estrellas es que te ponen una barra más le dan habilidades de más y tenemos que estar más más concentrados y hacerlo mejor pero bueno que tampoco eso es problema es te centras un poco haces el cambio de esta a lo mejor por una de fuego y ya está y ya está vale como digo gastamos 1.40 1.41 depende de si entran críticos a lo mejor pueden ser 10 segundos menos o sea 10 segundos más si no entran los críticos pero más o menos va a estar rondando esto por tiempo nos debería dar para hacerlo en 7 estrellas como digo pero pero ya digo esa mejora que le dan a ellos es como nos deja con el culo al aire pero de una forma muy muy clara está bien hemos dicho que había coliseo ¿dónde está el coliseo? ahora me he despistado aquí está el coliseo vale ahora vemos el coliseo quiero ver que no se me escape nada más vale el coliseo y nos va a dar o nos puede dar estos objetos este objeto tira al alámpago para magia para mágico a distancia pero eso no puede ser usado por AESI y enano bueno está bien como hemos dicho ataque mágico la habilidad en la apertura le aumenta la barra de habilidad 2% aplica frenesí 2 turnos y aumenta un 30% la resistencia a los estados alterados 3 turnos y además un constante aumento del 10% de los PV pinta bien vamos a hacer una que no que tampoco sea muy floja pero que está esto por ejemplo vale así está bien no sé si ganaremos creo que sí podemos pero vamos a verlo no ha caído esa fanju o es que me lo estoy viendo yo mal vale sí me había parecido que sí había caído pero no la he visto caer entonces es como ¿dónde estamos? capacha vale ha salido bastante bien he dejado solo uno porque hacer los tres sería muy aburrido siempre lo mismo es como vale hay algo diferente se muestra una vez y ya está voy a echarle un ojo a todo que no se me escape nada porque después me acuerdo y digo ah mira que bien había esto y no lo he dicho así soy yo vale eventos hemos dicho coliseo este es el S3-S4 que ya lo vimos el otro día la cumbre inaugural que ya la hemos visto el coliseo que es lo que acabamos de ver el personaje nuevo pues bueno creo que no hay nada más pero ya sabéis que cualquier opinión comentario lo que sé que os ocurre en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y ayudar al canal a que queráis que aquí podamos llegar cada vez más lejos y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo que a veces no se ni hablar gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo